y otro punto muy importante que mencionas es algo acerca del pH que bueno como mencionabas hace rato es muy importante su medición cuáles deben ser aquí digamos los estándares adecuados que debemos de seguir para saber si vamos por buen camino o hay que hacer todavía correcciones en nuestra alimentación y pues también que nos platiques un poco más de cómo es esta medición o sea tengo que ir a un laboratorio para medirme el pH, lo puedo hacer desde mi casa qué tengo que tener para medírmelo, cómo me facilito esa parte yo para poder hacerlo desde la comunidad de mi casa eso es algo que yo creo que es una de las herramientas más importantes que tenemos nunca jamás debemos de confundir como les escribo en el libro la actividad con la productividad es decir todas las cosas que vamos a hacer hidratarnos, descansar, alimentarnos, tomar el licuado no tomar los alimentos agresores, todo sirve para una sola cosa con un solo objetivo que es el control del pH de nuestro cuerpo entonces yo me he encontrado mucha gente que confunde la actividad con la productividad y esto es lo siguiente me encuentro mucha gente que me dice es que fíjate que ya no como este alimento y ahora me compré este complemento y me lo estoy tomando y ahora empecé a hacer ejercicio por 10 minutos cada día por lo menos camino, porque hay unos que ni caminan siquiera pero bueno, habemos de todo bueno, entonces empiezan a hacer cosas ok, está muy bien pero, ¿alguna vez te has medido el pH? les pregunto y obviamente dicen no, no, no ¿qué es eso? ajá y yo obviamente yo veo en sus propios cuerpos que tampoco hay resultado o sea, ni bajan de peso conozco gente que tiene, ha estado a dietas por años y sigue igual o peor entonces no hay resultado entonces no hay que confundir el hacer muchas cosas con el resultado el resultado es el resultado, punto y uno de los resultados más importantes es controlar el pH y cuando controlamos nuestro pH entonces todo lo demás en nuestro cuerpo está trabajando adecuadamente ¿y cómo le hacemos? bueno, tenemos que medirnos a través de un aparatito que se llama un medidor de pH vamos a ver si tenemos uno ok, entonces este es un medidor de pH este es un medidor de pH efectivamente, ese es un aparatito muy sencillo, casero yo utilizo esta marca pero pues ustedes pueden utilizar algo igual o similar y aquí tiene un pequeño receptor de tal manera que cuando lo prendemos aquí como ven en el display pues aparecen algunos numeritos este es lo que está midiendo del pH ahorita no está midiendo nada porque esto debe estar sumergido en algún líquido para medir su pH en este caso el método que yo les propongo es medir este pH en su propia orina ¿por qué en la orina? porque es muy fácil porque es muy fácil darnos cuenta de qué cantidad de ácidos tenemos cada día ¿verdad? entonces a través de la orina estamos expulsando los excesos de nuestros ácidos y toxinas ok, entre otras muchas cosas pero el medir el pH de la orina puede cambiar su vida una persona que no tenga síntomas y que tenga un pH de 7.2 en la orina para arriba podemos ponerle una palomita está muy bien una persona que no tiene síntomas pero su pH está de 7.2 para abajo aguas ¿por qué? porque están pasando cosas dentro de su cuerpo cosas que están llevándolo hacia la enfermedad aunque no tenga síntomas en este momento pero los va a tener dentro de mucho tiempo de tal manera que medir su pH es una cosa básica cada vez que el pH está abajo de 7.2 en nuestra sangre y en todos nuestros exigidos no solamente nuestra sangre empieza a haber una sobrepoblación de virus, de bacterias y hongos eso se sabe a través de un examen que se llama examen de sangre viva bien pueden investigar un poquito más también en la red qué son esos exámenes de sangre viva y cómo se interpretan no son diagnósticos pero sí son orientativos orientativos a que estamos en un ambiente ácido que nos va a llevar próximamente hacia la enfermedad pues una vez que controlamos nuestro pH todas las cosas en nuestro cuerpo se auto curan se auto arreglan no importa si es algo tan grave como el cáncer porque tengo varios pacientes que estoy tratando así y han llegado a a recobrar su salud completamente sin medicamentos así como yo me he recuperado a mí mismo sin medicamentos y no, no es magia es solamente saber cómo funciona nuestra célula y lo bien que le hace a la célula que controlemos que controlemos nuestro pH en el cuerpo ¿y dónde pueden conseguir las personas este pH medidor? ¿internet? ¿alguna página en especial que recomiendes? ¿a través de ti? ¿o tú indicas? bien, lo pueden conseguir también a través de mí no hay ningún problema tengo un proveedor que maneja estas cosas pero también si quieren pueden conseguirlo en alguna página de ventas en línea por ejemplo Amazon que es tan popular y también maneja este tipo de medidores aunque ahorita por la situación del virus y la pandemia pues están tardando un poquito las cosas pero bueno finalmente sí se puede y no es algo tan fuera del presupuesto no es tan caro pues oye pues entonces está muy interesante todo o sea creo que hay muchas formas hay herramientas está desde la medición del pH los cambios de alimentación toda esta parte de los licuados entonces yo que ya leí el libro pues realmente sí se los recomiendo creo que vienen cosas muy prácticas está muy sencillo muy fácil de leer yo creo que pues es un libro aparte que no es muy ¿cómo se dice? largo o que te tengas que saber miles de términos médicos para entenderle yo creo que es algo que puedas leer no sé incluso en dos, tres semanas o antes incluso ya lo acabaste entonces pues se los recomiendo mucho y pues bueno creo que de mi parte sería todo digo sé que este tema daría para mucho más ya si ustedes quisieran que hablemos de un tema en específico del libro o si tienen alguna duda pues déjenlo aquí en los comentarios para nosotros pues poder ayudarles en lo que podamos y por otra parte pues no sé si tú quieras cerrar con algo algún otro comentario recuerden que estamos hablando de un método que nos sirve para muchas cosas pero básicamente está hecho para prevenir para prevenir que no te enfermes para mantenerte para darte más energía para por fin por primera vez en tu vida tener el control a través de la medición de un pH de tu cuerpo tener tú mismo el control de tu propia salud eso es algo que nunca había pasado antes siempre estamos haciendo cosas para la salud tomando sí, sí, sí pero sin saber exactamente si estamos llegando al objetivo o si no pues por primera vez tenemos un método que nos permite medirnos y llegar a nuestros objetivos y a través de este método no tan solo que no tan solo es preventivo sino también puede ser recuperativo de tu propia salud como fue mi caso es decir no importa si tienen síntomas muy graves como el mío como yo que me estaba muriendo no, no o como los pacientes que vienen a mí que vienen con cáncer con lupus con esclerosis porque han pasado por muchos y muchos médicos bueno han pasado por ellos pero eso que no no quiere decir que ya se curaron no, solamente han pasado por ellos y no encuentran solución hasta que empiezan a entender el propio cambio de llevar a la célula un pH adecuado así que bueno pues decirles que también si alguna vez necesitan algún tipo de asesoría online pues se comunican a este teléfono que va a aparecer aquí en la pantalla y con todo gusto puedo atenderles yo les platico no solamente como médico e investigador ni autor del libro yo se los digo como paciente como paciente que estuvo a punto de morir y que no encontraba la solución y soy médico con muchísimos años de experiencia tengo muchos amigos especialistas sí pero yo creo que la única curación el único milagro consiste en que lleven a un pH adecuado su propia organización muchas gracias y y ¡Suscríbete!